Estamos tan concentrados en lo que no queremos vivir, como tú decías hace un rato, que eso es lo que estamos atrayendo a nuestras vidas. Y estamos todo el tiempo viviendo en el miedo, en la escasez, en energías de muy baja vibración, que de hecho tienen repercusiones directas en nuestros cuerpos. Cuando tú estás vibrando el miedo, cuando la energía que está apoderada de ti es el miedo, pero neurocientíficamente, la neurociencia nos enseña que cuando el miedo está activo, se apaga el sistema inmune. En cambio, cuando estás con el sistema parasimpático, las cosas diferentes, las hormonas de la felicidad, las hormonas del amor o los neurotransmisores del amor son los que se activan y tu cuerpo también se siente bien. Bueno, a todas las personas que se conectaron en el live de hoy, muchísimas gracias. Para el bien tener hay que ser primero el bien hacer, y para el bien hacer hay que estar primero en el ser, en quién soy yo y a dónde voy, ¿no? Recuerden que es importante sentirlo realmente. Escuchar nuestros pensamientos, sentir nuestras emociones y saber cómo nosotros estamos accionando, saber que pensamiento, emoción, acción, en coherencia, hace un impacto positivo. Gracias por ver el video. Porque sabemos que una sola idea y un solo pensamiento, un solo mensaje que llegues a escuchar y poner en práctica puede transformar tu vida y crear un efecto dominó que nos ayude a transformar toda la región. Por esa razón trabajamos para ti día tras día para que cada martes puedas escuchar de las mentes más brillantes de habla hispana cientos de ideas, cientos de pensamientos y cientos de mensajes que te impulsen a una mejor versión de ti. Porque el verdadero cambio viene de adentro hacia afuera. Y por eso celebramos junto a ti este primer aniversario del programa Progresando Ando. Y darte las gracias por sintonizar el mensaje que necesitabas escuchar para transformar tu vida. Hola, mi nombre es Alfredo Deván y quiero darles la bienvenida a este episodio de Progresando Ando. que hemos creado con muchísimo cariño con el propósito de contribuir en el progreso y la evolución de cada uno de ustedes en diferentes áreas de sus vidas. Como saben, nuestra misión es impulsar el poder del uno, uniendo fuerzas con los creadores de cambio, los visionarios, los perturbados con el status quo y con los que quieren co-elevar a una región entera para despertar la conciencia, para que entendamos que unidos somos una fuerza imparable que puede transformar, desarrollar y hacer crecer a nuestros países hispanohablantes. Hola, bienvenidos a otro nuevo episodio de nuestro programa Progresando Ando. Mi nombre es Alfredo Deván y soy el anfitrión de tu programa Progresando Ando. Soy el fundador de la Academia del Progreso y el director general de Progribo. Hablemos un poco de un tema que yo creo que nos afecta a todos. ¿Tú eres uno de esas personas que realmente te pones como último en tu lista de prioridades? Hazte esa pregunta porque es muy importante, porque si es así, el programa de hoy está dedicado para ti. En algunos casos te sientes menospreciado quizás por tu entorno o por las personas y sientes que realmente vives solamente para los demás. Esa es otra pregunta que tienes que hacerte también. Pues aquí lo que te invitamos el día de hoy a pensar es que te ames y dejes las excusas de una vez por todas. De ese es el tema que vamos a estar conversando hoy, porque realmente una de las cosas que nosotros compartimos es que nadie puede dar lo que no tiene. Y si no eres capaz de amarte a ti mismo, ¿cómo pretendes tú que puedes amar a otras personas? Así que nadie puede dar lo que no tiene, recuerden eso. Y porque el problema que tenemos es que tenemos muy inculcado en la sociedad que muchas personas piensan que esto es un acto egoísta, que amarse a sí mismo y cuidarse a sí mismo es algo que es egoísta. Y para mí, yo pienso que egoísta es no hacerlo, porque cuando no lo haces, vas a estar internamente satisfecho y no vas a dar la mejor versión de ti a las personas. Así que, para conversar el día de hoy de este interesante tema, es para mí un placer presentarles a nuestra creadora de cambios, nuestra visionaria, nuestra perturbada con el status quo que está trabajando para co-elevar a toda una región, Ninoska Fon. Déjenme hablar un poco acerca de Ninoska Fon. Además de que acabo de descubrir que Ninoska y yo cumplimos en fechas muy cercanas y que es Scorpio, así que ya por ahí ya me cae súper genial. Ninoska Fon es también un coach de bienestar y es directora de eventos creativos internacional. Y ella desarrolló un programa que se llama justamente Amate, Deja las Escusas y también tuvo su libro, publicó su libro que se llama, que tiene el mismo título, Ama y Deja las Escusas. Así que con esto me gustaría darte la bienvenida formalmente a nuestro programa. Ninoska, un placer tenerte de acá. Gracias, Alfredo. Bueno, el libro está caliente, caliente. El horno todavía no ha terminado de salir por algunos asuntos técnicos en Estados Unidos, pero ya casi está al servicio de la humanidad completa. Qué bueno, qué bueno. La verdad que nos entusiasma mucho porque he estado leyendo un poco el contenido de lo que es el taller que tiene el mismo nombre y me parece que va a ser un libro que va a traer muchísimo valor a las personas, que justamente de eso se trata todo esto que estamos haciendo. Y si estás interesado o interesada justamente en obtener un kit de primeros auxilios de autoestima que Ninoska nos va a estar regalando después de este episodio, te invito a que te quedes hasta el final del programa para que puedas ver cómo lo puedes obtener. Así que, Ninoska, la primera pregunta que yo le hago a todos mis invitados, ya yo leí un poco de tu historia, pero me gustaría que la compartieras aquí con nosotros. ¿Cuál es tu historia? ¿Cómo comenzaste tú en este camino del desarrollo personal? Bueno, mira, Alfredo, comencé con la mayoría de nosotros porque cuando la vida te va bien y tú te sientes bien, pleno, tranquilo, feliz, expansivo, no andas buscando herramientas por ahí para nada. Tú vives tu vida feliz, pero como la mayoría de las personas que nos dedicamos a esto, hubo un antes y un después, hubo un punto de inflexión en donde te diste cuenta que necesariamente tenías que empezar a hacer las cosas diferentes para que tu vida se mostraba diferente. Y bueno, llegó ese momento en donde yo estaba, digamos que en la plenitud de mi vida profesional, ganando muchísimo dinero, pero trabajando muy duro por eso, y en donde me había olvidado totalmente de mí. Y bueno, como hay un instrumento que todos tenemos, que cuando se rebasa la parte emocional, pita, ese es nuestro cuerpo, entonces mi cuerpo empezó a mandar señales de que algo no estaba funcionando bien y que había que hacer las cosas diferentes. Y así fue como yo me di cuenta que era el momento de hacer un alto en mi vida y como todo es perfecto, resulta que yo estaba buscando un taller para sentirme mejor, para buscar una forma diferente de vivir, etc. Y me llegó, no me llegó un taller, me llegó una certificación y yo me lancé, me fui a hacer a Puerto Vallarta a hacer una certificación como Heal Your Life Teacher, pero yo no sabía que yo iba a eso, yo juraba que yo iba a un taller de Luis Hei nada más. Y resulta cuando llego allá que era un taller para formar personas que pudieran dar cursos sobre Luis Hei. Y así, de manera casual, fue como yo entré en el mundo del desarrollo personal a compartir las herramientas con todos a mi alrededor. Eso fue hace ya ocho años. ¡Wow, wow! ¡Qué interesante! ¿Sabes qué? Yo siempre hago esta pregunta de cuál es la historia detrás de cada una de las personas, de cada uno de los invitados, porque siempre conseguimos algo que es muy común y es ese factor en el cual nosotros estamos en un momento de nuestras vidas donde todo parece que nos está yendo bien, pero de una manera u otra nos sentimos insatisfechos. Y de repente pasa un evento en nuestra vida que nos hace reflexionar, nos hace ver como que ya va, ya va, ya va, este no es el camino en el cual yo quiero seguir. ¿Ok? Y empiezas a conseguir esos bloqueos, esos bloqueos que de repente las cosas no te empiezan a salir bien o como tú lo acabas de mencionar, tu cuerpo empieza a darte señales, tu cuerpo empieza a decirte, hey, muchas personas quizás todavía no han entendido que como tú tengas tus emociones, muchas veces eso se termina representando en tu cuerpo, en diferentes partes de tu cuerpo, puede ser un dolor de estómago, hígado, o sea, tantas cosas que realmente emociones bloqueadas pueden terminar manifestando a nosotros en el cuerpo. Y en ese momento es como que te ves forzado a revisar tu vida y te ves forzado a ver, mira, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que yo estoy haciendo en este momento? ¿Ok? ¿Qué puedo hacer yo para cambiar? Y fíjate que una cosa que tú dijiste ahí que es bastante clave es, en el momento en que tú pones esa intención y tú hablas de eso en tu programa, en el momento en que tú pones esa intención, el universo empieza a confabular, empieza a abrirte las puertas y las cosas empiezan a manifestarte. Pero es en ese momento en que tú reconoces, primero, que tienes que hacer el cambio, segundo, cuando pones la intención de hacerlo y empiezas a tomar acción, en ese momento el universo empieza a alinearse de una manera increíble y empieza a manifestarte justamente todas esas herramientas que tú necesitas para hacer un gran cambio en tu vida. Así que de verdad que me parece súper interesante eso, Ninozka. Ahora cuéntame, ¿qué fue lo que te llevó a ti justamente a desarrollar este programa y este libro que tú creaste? ¿Cuál fue ese impulso para ti que te dijo, bueno, esto lo estoy aplicando para mí en este momento, pero es hora de que el mundo sepa de esto? Bueno, como te conté, empecé a trabajar, desarrollo, empecé a querer más, porque esto es como una droga. Cuando tú te empiezas a sentir bien y te encuentras herramientas y empiezas a comprender cómo es que funciona el universo y empiezas a aplicar las herramientas y empiezas a practicar los ejercicios y tu mundo se va transformando. Entonces tú quieres contarle a todo el mundo eso y quieres que el mundo entero también se transforme. Y así fue como, paso a paso, yo fui avanzando, tomando cursos. No te puedo explicar cuántos países he ido yo a tomar certificaciones y con cuántos grandes maestros he tenido el honor de formarme. Y así fue como nació ese deseo de compartir con el mundo herramientas fáciles, porque a la gente le tiene miedo y le saca al hecho de autosanar y reconocer que el poder está dentro de nosotros mismos. Preferimos mantenernos, ya sea de manera consciente o inconsciente, en un rol de víctima en donde el mundo tiene que cambiar para que yo me sienta bien. Y cuando tú descubres que es solamente un pensamiento el que te hace sufrir, un solo pensamiento es el que te hace sufrir y que lo puedes transformar, cuando tú descubres eso, el mundo automáticamente, como de manera mágica, brilla y se convierte en otra cosa. Y esa es la buena nueva que yo elegí, comunicarla a los demás. Pero como la gente le saca al desarrollo personal porque cree que es difícil, que es tedioso, que toma mucho tiempo. Entonces yo he empezado a trabajarlo desde un ángulo, digamos que distinto, hacia lo fácil, hacia practicar ejercicios diarios facilitos, pequeñas acciones que hacen que tu vida, si las practicas de manera constante y sostenida, se transforme. Y un buen día te despiertas y sientes que ya no te sientes, valga la redundancia, de la misma manera como te sentías hace un mes, hace dos, hace tres, hace un año, hace dos años. Pero eso sí, no es algo que ocurre de un día para otro. Es algo que requiere tu compromiso y tu amor hacia ti mismo. Porque al final, si tú quieres arreglar tus finanzas, necesitas amarte a ti mismo. Si tú quieres mejorar tu salud, necesitas amarte a ti mismo. Si tú quieres mejorar tus relaciones con tu familia, necesitas primero amarte a ti mismo. Si tú quieres tener una relación de pareja plena, expansiva y satisfactoria, necesitas amarte a ti mismo. Y al final todo lleva hacia el mismo camino, amarte a ti mismo. Y por eso es que mi enfoque en mi trabajo va dirigido básicamente hacia amarnos a nosotros mismos. Y de ahí entonces, ya yo paso la batuta a otro tipo de coaches que se enfocan, por ejemplo, en el alto rendimiento, en las relaciones de pareja, en la parte de las finanzas, etc. Lo primero y lo básico, lo que yo invito es a volver a lo básico que es amarte a ti mismo. Qué bonito, qué bonito, Nino Bosca. Y la verdad que es muy cierto, porque si tú te pones a ver cualquier programa de desarrollo personal, justamente una de las cosas que yo siempre digo es que el desarrollo personal es tan difícil para algunas personas, porque para muchas personas es muy difícil reconocer que ellos tienen el poder y tienen el control de lo que les pase bueno y de lo que les pase malo. Entonces muchas de las personas dicen, pero bueno, yo ahorita no tengo dinero, ¿cómo va a ser eso culpa mía? Entonces es cuestión de no querer asumir responsabilidad de las cosas buenas y las cosas malas que te pasan en tu vida. Entonces esa es la parte más dura del desarrollo personal, es tomar responsabilidad del rumbo que tiene tu vida, porque es mucho más fácil, como dices tú, hacernos las víctimas y es mucho más fácil también echarle la culpa a todos los factores exteriores que existen. Bueno, muchas personas dirán, pero bueno, Alfredo, como lo conversaba hace poco en un live, pero es que, por ejemplo, en el caso del COVID, el COVID no es culpa mía. Sí, el COVID no es culpa tuya. Cómo tú reaccionas a lo que está pasando en el mundo, eso sí es tu responsabilidad. En ese momento, cuando tú dices, bueno, yo me hago víctima de todo esto y tengo que esperar entonces a que salga el mundo y de ahí desarrollen la vacuna para entonces yo poder salir a trabajar y no hago nada, entonces ya lo que pase de ahí en adelante es totalmente tu responsabilidad. Pero la misma ventaja y el mismo beneficio es que si tú tomas control de tu vida y, como dices tú, empiezas a amarte a ti mismo y empiezas a reconocer que tú eres capaz de tomar el control de tu vida, en ese momento tu mundo empieza a cambiar. Yo he visto muchas personas aquí en plena pandemia que han salido adelante y están produciendo muchísimo dinero también. Y no estoy hablando de Amazon, no estoy hablando de Zoom, no estoy hablando de Facebook con la publicidad. Estoy hablando de muchísimas personas que a través de sus emprendimientos han sacado ideas que han agregado valor, como lo que estás haciendo tú, como lo que estamos haciendo nosotros. Hay muchos programas también que ahorita están agregando muchísimo valor. Muchísimas personas que se han reinventado también y justamente han podido salir adelante de todo esto. O sea que sí realmente depende de ti, sí realmente depende del amor que tú tengas por ti mismo, sí depende de que tú te creas que eres capaz de realizar todas estas cosas. Y una de las cosas que me interesó muchísimo en todo tu programa, que me imagino que va incluido también en tu libro, es que tú dices de que existe un impacto en tu vida con respecto a la historia de tu familia. Háblanos un poco más acerca de eso. ¿Cómo la historia de tu familia puede tener un impacto en tu vida? Mira, esto cuando yo supe de cómo la información se va heredando o se va traspasando de generación en generación y queda guardadito en tu inconsciente y no sabes que tienes toda esa carga, por eso es que no lo puedes resolver, porque tú no puedes resolver un asunto que no sabes que existe. Tú puedes resolver lo que conoces, pero lo que no conoces no lo puedes resolver. Entonces, cuando aprendemos que somos el resultado de todas las experiencias de vida, vividas desde el momento cero que llegamos a este mundo, que no es cuando naces, sino desde que el esperma fecunda al óvulo y tú estás en el vientre materno, ya todo lo que siente tu mamá, tú también lo estás sintiendo. Y se queda guardado en tu disco duro como una especie de huella energética. Y lleva una emoción que te fue, digamos, que pasada de manera automática y tú la llevas guardada como una huella digital. Y más adelante eso se va a expresar y no sabes de dónde vienes. Por ejemplo, una mamá que no quería estar embarazada y rechazó el producto en un inicio, ese niño muy probablemente va a tener una herida de rechazo que va a cargar a lo largo de su vida sin saber que la tiene y va a manejarse con unas características específicas. Cuando tú descubres que esas cosas sí pesan y que tú lo puedes sanar, entonces tu vida se va a mostrar de una manera totalmente diferente. Pero la mayoría de nosotros vive vidas y esa es la gente a la que yo enfoco mi trabajo. Todos aquellos que tú les preguntas, oye, ¿cómo fue tu infancia? Normal, bien. ¿Y qué significa normal y bien para ti? Muchas veces significan ausencia de padre, ausencia de madre, porque trabajaban los dos, implica un hogar donde la mamá era sumisa y no solo la mamá, la mamá, la abuela, la tatarabuela, toda la historia como fueron todas las mujeres de tu familia, por ejemplo, en el caso de las mujeres, pueden darte luces sobre qué es lo que está pasando y cuáles son las actitudes que tú estás teniendo en tu vida actual. Entonces, toda la historia de tu familia sí tiene, digamos que, una huella dentro de la tuya. Y cuando tú descubres eso y descubres cómo verlo, cómo mirarlo, cómo observarlo y cómo transformarlo, entonces pueden elegir diferente. Totalmente. Y eso es algo que las personas a veces no entienden que nosotros quedamos con programaciones y esas programaciones también vienen desde el vientre de la mamá, vienen de por sí, somos más programados, creo que hasta la edad de los seis años más o menos, que es cuando justamente esas cosas que más escuchamos, esas cosas que más vemos, esas cosas que más sentimos, son las que realmente determinan cómo nosotros nos vamos a desarrollar y cómo va a ser nuestra personalidad de ahí en adelante. Y también, obviamente, que cargamos todos lo que son esas cargas de tu mamá, de tus abuelos, todas esas cargas de tus ancestros y que es muy importante reconocerla. Aquí, de por sí, Brisaide Rivero nos dice que todo lo que se vive en nuestras generaciones son lo que arrastramos de nuestros ancestros, creencias limitantes, pensamientos negativos. Y como dices tú, en el momento que nosotros empezamos a reconocer que podemos sanar todas esas programaciones que hemos tenido, todas esas creencias limitativas de generaciones pasadas, ahí es cuando realmente podemos empezar a desconectar ese piloto automático que es el que dirige muchas veces nuestras acciones, nuestros pensamientos, nuestras creencias y es justamente lo que nos limita ese piloto automático y empezamos entonces a nosotros a llevar la dirección de nuestra vida. Por eso me pareció súper interesante que tú comienzas tu libro y comienzas tu programa de esa manera, que es una vuelta atrás, una vuelta al pasado para reconocer cómo la historia de tu familia puede estar influyendo la dirección de tu vida. Pero luego de que tú reconoces exactamente cómo esa historia de tu familia puede estar influyendo en tu vida, tú pasas a otro paso, que es el paso de que, ok, ya sé qué pasó con mi familia, ahora me tengo que reconocer a mí mismo. Háblanos un poco más acerca de eso. Mira, cuando tú te reconoces, es reconocerme, es aceptarme tal cual soy. ¿Qué hay aquí? ¿Aquí y ahora qué es lo que he hecho? Porque tendemos a enfocar nuestra energía en lo que no he hecho bien, pero la mayoría de nosotros está vivo, la mayoría de nosotros tiene fuerza, la mayoría de nosotros tiene salud, la mayoría de nosotros ha hecho cosas maravillosas a lo largo de su vida, pero solo se enfoca en las cosas que no le gustan tanto. Entonces, dentro del programa lo que hacemos es reconocer dónde estoy, lo que yo he etiquetado como positivo y lo que yo he etiquetado como negativo. Y de hecho, hacemos ejercicios que nos hagan comprender que esas cosas que hemos etiquetado como negativas, muchas veces solamente es eso, un pensamiento, una etiqueta, un punto de vista, que si lo miras de aquí hacia acá, se ve de una forma, pero que si te volteas o te pones del otro lado, lo puedes ver de una forma diferente. Y en el momento en que tú logras transformar el punto de vista de un suceso o una experiencia en tu vida, tú entonces te puedes mover y avanzar desde una energía totalmente diferente, fuera de resentimiento o culpas, sino que ya no puedes comprender que eso tenía que pasar para un aprendizaje, para una experiencia que te iba a contribuir y que todas las experiencias, independientemente de que tú la hayas etiquetado como positivas o como negativas, suman. Suman al ser humano que eres hoy en día. Y eso hay que valorarlo, hay que apreciarlo. Como tú decías en la introducción, si yo no me valoro, si yo no me amo tal cual soy, ¿como por qué mi pareja, mis hijos, mi jefe, mi vecino, mi mejor amiga tendrían que amarme y aceptarme como yo soy? Totalmente, totalmente. Sabes que en estos días estaba escuchando justamente un podcast de Anthony Robbins. Anthony Robbins es uno de mis mentores realmente favoritos. Y yo pienso que una de las personas que ha transformado el planeta definitivamente y que ha alcanzado a muchísimas personas. Y es ese problema que tenemos realmente los seres humanos en general, de ver todas esas cosas negativas que nos han pasado como algo malo. Y que sí, en ese momento definitivamente pudieron haber tenido un efecto muy negativo en nosotros, pero realmente nosotros somos quienes somos hoy en día porque hemos vivido esos eventos malos. O sea, yo por ejemplo, yo tuve más allá de una bancarrota, porque una bancarrota es cuando te quedas sin nada, pero imagínate cuando terminas debiendo muchísimo dinero. Y sí, fue un evento muy duro en mi vida después de haber perdido todo lo que yo había trabajado por tantos años, haberlo perdido en la crisis del 2008. Y que a veces, bueno, yo me puedo ahogar en el sentimiento de que, wow, yo lo tuve todo en algún momento y de repente lo perdí. Y seguir viviendo ese sufrimiento y seguir viviendo ese pensamiento y que hubiese pasado si no hubiese tomado esta decisión. Por ejemplo, si no me hubiese mudado a Málaga, que hubiese pasado si no hubiese comprado esa casa que fue la que me hizo perder todo. Si yo me la paso viviendo en esos eventos constantemente, realmente todavía estuviera sufriendo las consecuencias de lo que me pasó en ese momento. Y como eso te puedo contar muchísimas otras cosas. La diferencia fue que justamente gracias a muchas de las capacitaciones que tomé con Tony Robbins, me di cuenta que, mira, ok, me pasó esto. ¿Qué pude aprender acerca de esto? O sea, yo obviamente no quiero que esto me vuelva a pasar. Y yo de por sí, durante todos estos años, desde el 2008 hasta ahora, puse en movimiento muchísimas cosas que fueron las que me protegieron a mí durante esta pandemia. Que si yo no hubiese estado preparado durante la crisis del 2008, no pudiera estar haciendo lo que estoy haciendo hoy en día, que gracias a Dios es agregando muchísimo valor a otras personas. Y a través de las diferentes cosas que estamos haciendo. Y no lo hubiese podido hacer si no me hubiese protegido y si no hubiese aprendido de ese evento que pude haber catalogado como negativo. Y de ese evento que pudiera estar sufriendo yo todos los días en mi cabeza de todas las decisiones que pude haber hecho que no realmente hice. Entonces, esa parte que tú dices allí donde realmente debemos reconocernos, y tú lo dices muy bien porque es también reconocernos a nosotros como que quiénes somos, qué somos capaces de hacer, qué estamos haciendo en este momento, y qué son esas cosas que nosotros deseamos transformar en nuestra vida que son las que van a marcar el cambio. ¿Ok? Y qué cosas obviamente deserías conservar. Una de las cosas que para mí es importante que yo siempre le digo a las personas, yo por ejemplo nunca he aprendido a hacer las cosas en pequeño. Yo tengo que hacer las cosas muy grandes siempre, ¿no? Yo hice un evento navideño en Panamá que para mí era una feria navideña pero no podía ser una feria navideña. Tiene que ser la feria navideña más grande de Panamá. ¿Ok? Entonces, de esa manera hice las cosas. Pero quizás en ese momento como no tenía tanto la experiencia me pudo haber ido mucho mejor pero hoy en día justamente porque no sé hacer las cosas en pequeño es que fundamos lo que es la Academia del Progreso, es lo que estamos haciendo este programa, estamos participando en un Global Reset Summit que vamos a estar transmitiendo en cinco idiomas justamente porque me reconozco y he aprendido de todas esas cosas buenas que me pueden impulsar a mí a lograr las cosas. Y es lo que nosotros invitamos a todas estas personas que nos están escuchando en ese momento. Que te preguntes a ti mismo en qué eres bueno, qué estás haciendo, qué puedes transformar en tu vida, qué es lo que no te sirve para que tú la puedas transformar y qué quieres definitivamente conservar. Lo interesante es después que tú te reconoces entonces tú pasas al siguiente paso que lo estábamos conversando antes de entrar aquí al programa es justamente que es colocar una intención y luego de la intención una acción. Hablemos un poco acerca de eso. Sí, porque no nos podemos quedar en el pasado. De hecho, cuando comprendemos cómo funcionó tu familia, qué era de dónde vienes, cuál es tu historia, por qué piensas como piensas, por qué has vivido las experiencias que has vivido, te reconoces, sabes que todo ha sido perfecto aunque algunas experiencias no te han gustado tanto, hoy puedes reconocer que eso te ha impulsado y te ha colocado en el lugar donde estás, que eso no lo podías ver en el momento que estabas viviendo. Hay una frase de Steve Jobs que a mí me encanta mucho y que él dice que los puntos nunca pueden ser unidos hacia el futuro o en el presente. Los puntos se unen siempre desde el pasado, hasta mirando hacia el pasado. Es cuando las cosas cobran sentido. Tú cuando estás viviendo la experiencia no comprendes o no estás muy claro de para qué estás viviendo esa experiencia. Y la experiencia que sea que estés viviendo en cualquier momento de tu vida tú le puedes poner una etiqueta pero en verdad no sabes si es para eso. Yo por ejemplo estudié ciencias de la comunicación y al final terminé dedicada al turismo de reuniones, convenciones, grupos y yo no tenía idea de que toda esa experiencia que adquirí en la universidad en ciencias de la comunicación me iba a ser tan útil de 20 años después. ¿Me explico? Entonces en el momento tú no sabes lo que estás viviendo. Entonces ¿qué hago con la intención y la acción? Siempre es enfocado hacia lo que estamos diciendo Alfredo, hacia lo grande. ¿Qué es lo que quiero lograr? ¿Cómo me quiero sentir? Nunca es qué cosas quiero específicas. Yo soy una, digamos que, detractora del famoso secreto porque yo no voy con el quiero un carro de cinco puertas de color amarillo, atraelo hacia ti. No, yo voy hacia quiero un carro grande, cómo me quiero sentir y yo me muevo hacia la experiencia de cómo me quiero sentir, cuánta expansión, cuánta alegría, cuánto gozo quiero sentir con eso que quiero lograr. Entonces, por eso es que vamos, ¿qué quiero hacer? ¿Hacia dónde me quiero mover y para qué me quiero mover hacia allá? Porque al final la respuesta de un para qué siempre te va a llevar a una emoción y cuando tú conectas con una emoción expansiva, el universo entero conspira para hacer que eso se convierta en realidad. Tú le enseñas a tu mente cómo es lo que quieres sentir y la mente me encanta porque es un soldado que sigue órdenes. Donde tú le digas qué es lo que quieres ella se va a mover. Te puede tomar un día o te puede tomar una década pero de que vas a llegar vas a llegar siempre que hayas sido alimentado con la emoción, la intención y la acción y esa coherencia entre pensamiento, corazón y cuerpo y acción. Completamente, completamente. Y me parece interesante que mencionas el secreto. yo pienso que el secreto yo no diría que soy un detractor, yo siento que el secreto dejó algo afuera y es justamente el secreto te enseña a colocar la intención, te enseña en cierta manera sí y como que ah bueno, cómo te sentirías tú en el momento que logras ese sueño pero dejaron algo afuera que es justamente lo que tú estás incluyendo acá que es no solamente la intención, es la acción. Porque muchísimas personas que pasa, bueno decíamos yo quiero ese carro amarillo grande, bien bonito y ahí se quedaban no hacían absolutamente nada para tomar una acción para conseguir ese vehículo grande amarillo de lo que quisieran o sea no hacían absolutamente nada entonces se quedaban allí entonces se quedaban allí pero el secreto no funciona pero es que una de las cosas que el secreto no nos enseñó es justamente que sí tú puedes colocar la intención sí tú puedes empezar a manifestar esas cosas que tú deseas pero tienes que tomar acción tienes que hacer algo por ti mismo porque si tú no lo haces no se va a manifestar mágicamente y que además tú lo mencionaste allí tienes que tener coherencia tienes que tener coherencia con eso que tú quieres y saber el por qué y el para qué a ti te gustaría tener eso no es simplemente quiero tener un carro amarillo porque bueno me voy a ver cool no o sea ¿por qué? ah bueno porque me voy a sentir mejor porque me va a aumentar mi autoestima por la razón que tú tengas sea para ti o sea para el mundo no tiene absolutamente nada que ver una de las cosas que tú mencionas allí en ese paso de la intención a la acción que también es muy importante es hacer un alto hacer un alto para agradecer y para perdonar y me parece interesante porque el problema que existe también muy grande es que las personas se enfocan más en lo que no tienen que en lo que sí tienen entonces en ese momento ahorita que estamos hablando justamente de la ley de la atracción y del secreto y todas estas cosas cuando tú te enfocas en aquello que tú no tienes obviamente ¿qué es lo que sucede? estás atrayendo muchísimo más de eso que no tienes porque le estás diciendo al universo estás poniendo una intención de escasez totalmente allá afuera pero cuando tú empiezas a conectarte con todas esas cosas que tú sí tienes tengo salud tengo un techo sobre mi cabeza tengo agua tengo equipos tengo internet tengo una familia que me ama tengo una pareja tengo hijos tengo lo que sea que tú tienes empiezas a agradecer por esas cosas y empiezas a mostrar al universo esa abundancia que realmente tú sí tienes ¿qué opinas tú de eso? yo tengo un punto de vista más allá de este tipo de gratitud que sí definitivamente todos los seres humanos ya sea en Panamá o en Egipto o en Irlanda o en África no sé donde sea todos tenemos el circuito de gratitud un beneficio gracias un beneficio gracias eso es un circuito de pensamiento un beneficio gracias entonces cuando no tenemos no hemos desarrollado la capacidad de observar a nuestro entorno y poder tomar conciencia de las bendiciones que tenemos alrededor una buena forma de conectar con la energía de la gratitud que por cierto es una de las energías de más alta vibración que pueden conectarte con la expansión la salud la vida la alegría el gozo a través de la gratitud y una vez tú conectas con una energía de tan alta vibración como es la gratitud las puertas del universo completo se abren a tus pies entonces regresando al tema de la gratitud incondicional lo que necesitamos en el programa es a despertar esa gratitud sin necesidad de digamos que de tomar conciencia es que tengo familia que tengo un techo que tengo tal cosa no ¿por qué? porque lo que queremos es movernos hacia una gratitud que nos permita recibir más allá de lo que nuestra mente finita puede imaginar por ejemplo nosotros tenemos el gusto de conocernos desde hace muy poco yo no sabía que existía un universo de posibilidades de acceder a tantísima información valiosa como la que tú tienes dentro de tu página y todas tus redes sociales con maestros y con coaches y mentores de todo el mundo yo no tenía idea que eso existía pero el que yo no supiera que eso existía no significa que no existiera y de que hubiera ese infinito de posibilidades entonces lo que estamos buscando dentro del programa es enseñarle a la gente a través de la gratitud incondicional no gracias por sino es sencillamente gracias y hay muchos ejercicios de gracias 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 reconociendo nuestro cuerpo reconociendo la energía pero no es gracias por es sencillamente gracias que bonito que bonito y no definitivamente tienes razón en ese momento que tú empiezas a agradecer pero ya innatamente no porque es un agradecimiento forzado bueno tengo que agradecer porque entonces no o sea tiene que ser algo muy emocional y muy natural de ti en ese momento es que tú empiezas a activar esa fuerza del universo tan poderosa como dices tú y empiezas a elevar esa vibración altísima y empiezas a manifestar muchísimas cosas porque también una de las cosas escuchamos mucho del agradecimiento pero hay personas que lo ven el agradecimiento más como una tarea que algo natural que debe hacerse muchas veces o sea si tú estás y vas a una tienda y tú tienes 20 dólares en tus manos y vas a comprar un café en el momento que estás entregando esos 20 dólares definitivamente decía wow gracias porque tengo estos 20 dólares para comprar el café que está ayudando a pagar el salario de esta persona que me está sirviendo que muchísimas gracias por estarme sirviendo eso es lo que se llama como un agradecimiento natural luego de eso de que nosotros tenemos la intención y la acción me parece también interesante cómo sigue el esquema de tu programa porque el programa es ok ya sabemos exactamente qué es lo que queremos queremos una intención tenemos una acción ya hemos nos hemos reconocido como personas sabemos cuál es el impacto que ha tenido nuestra familia o las creencias limitativas de nuestra familia en nuestra vida ahora vamos a hacer un mapa un mapa de ruta ok porque es muy importante muchas personas quieren llegar a un sitio pero no se toman la molestia de saber ok me encuentro aquí y quiero llegar allá de hacer ese mapa ok y eso es tan ilógico como decir bueno quiero ir de aquí a no sé a dónde ok y lo voy a colocar en el Waze sería interesante buscar en el Waze no sé a dónde y que el Waze te dé direcciones es importante que tú sepas dónde estás y hacia dónde te quieres ir háblanos un poco más acerca de eso sí fíjate para eso yo tengo una frase que dice que un marinero que no sabe dónde va a llegar a cualquier parte y pues dentro de la parte de este punto del programa lo que estamos buscando es nuevamente conectar con las emociones y la invitación aquí para encontrar ese mapa no es un mapa de cosas o de experiencias es un mapa de emociones con qué emociones yo quiero vibrar el próximo año cuando va a ir de 2021 o de aquí en adelante con qué emociones me quiero conectar entonces si yo me quiero conectar con la gratitud que es una emoción de elevadísima vibración yo lo que hago es trabajar sobre eso sobre la gratitud porque cuando yo ya sé ya mi circuito sabe que cuando yo siento gratitud es porque he recibido cosas que me gustan entonces por ejemplo yo quisiera conectar también con la energía de la celebración o el gozo ya yo tengo un circuito que sabe qué cosas tienen que pasar para que yo celebre entonces me va a dar el universo Dios lo que tú llames cómo se va a conspirar el mundo para que yo tenga eso esas celebraciones entonces el mapa va más allá de cosas o experiencias es cómo me quiero sentir cuál es el mapa de ruta hacia dónde me quiero mover qué quiero experimentar cómo me quiero gozar la vida yo siempre invito a eso a busca qué quieres sentir quieres sentir amor entonces tu mente tu mente ya sabe tu mente ya tiene un circuito de qué es amor en su más alta digamos que en su más alta expresión ya tiene ese circuito formado que sea un amor diferente al mío ok pero esa es tu definición del amor entonces eso es lo que te va a llegar a la vida o te va a llegar a tu experiencia porque ya tú hiciste tu mapa de ruta el mapa de ruta más allá no se trata solamente de cosas que sí sí son cosas pero las cosas no las pones tú las cosas las pone la emoción y cuando la emoción es la base lo que nosotros atraemos a nuestras vidas no es lo que tú lo que tú ves o lo que tú dices es lo que tú sientes porque puedes repetir soy millonario soy millonario soy millonario pero te sientes una persona pobre lo que vas a traer es pobreza estás vibrando en escasez si quieres dinero vibra o pide por prosperidad más allá de lo que no quieres porque eso es lo que nos pasa Alfredo estamos tan concentrados en lo que no queremos vivir como tú decías hace un rato que eso es lo que estamos atrayendo a nuestras vidas y estamos todo el tiempo viviendo en el miedo en la escasez en energías de muy baja vibración que de hecho tienen repercusiones directas en nuestros cuerpos cuando tú estás vibrando en miedo cuando la energía que está apoderada de ti es el miedo neurocientíficamente la neurociencia nos enseña que cuando el miedo está activo se apaga el sistema inmune y estás más expenso a enfermarte por ejemplo cuando el miedo se activa tienes la respiración cortita y no puedes vivir en tranquilidad y cuando el miedo se activa está tu sistema nervioso simpático activo y todas las respuestas de defensa huida pelea son las que están activísimas y en alta potencia en cambio cuando estás con el sistema parasimpático las cosas son diferentes las que se segregan son energías diferentes la dopamina la celotonina la citocina las hormonas de la felicidad o las hormonas del amor o los neurotransmisores del amor son los que se activan y tu cuerpo también se siente bien completamente y es importante es una de las cosas que a veces las personas no entienden y es tener un poco esa coherencia con lo que tú quieres y con lo que tú sientes también que a veces no van de la mano a veces yo quiero un carro pero realmente no lo sientes porque a lo mejor no es eso lo que estás buscando sino una programación de alguien que te dijo bueno tener un carro es cool pero a lo mejor no es exactamente eso que es lo que tú quieres entonces obviamente no lo manifiestas nunca en tu vida y además esa coherencia también de decir bueno yo soy abundancia pero entonces cuando tengo la oportunidad de ayudar a alguien no lo hago porque ahí no eso sale muy caro o no pues no tengo poquito dinero entonces no tienes esa coherencia tampoco emocional ni sentimental para lograr esas cosas que tú estás buscando definitivamente el mapa de ruta es una de esas cosas que te puede dar esa claridad para que tú empieces a ver por qué quieres esas cosas por qué quieres llegar a esos puntos y qué emociones te va a llevar a ti a tener esas cosas que tú dices que quieres tener porque a veces te das cuenta de que bueno realmente no quiero un carro quiero una bicicleta yo quería un carro porque bueno el carro me parecía cool pero realmente personalmente yo lo que quiero es una bicicleta porque la bicicleta me va a ayudar a ir al trabajo en este tráfico muchísimo mejor porque me va a hacer sentir mejor porque voy a estar haciendo eso todos los días etcétera todas esas cosas se empiezan a descubrir cuando tú empiezas a colocar ese mapa de ruta cuando luego que tienes tu mapa de ruta tu siguiente paso es ver un poquito más allá de lo que tú deseas y háblanos un poco más acerca de eso fíjate lo que ocurre es que nuestra mente como hemos venido diciendo a lo largo de este programa nuestra mente está formada por creencias estamos programados por experiencias ya sean nuestras o de nuestros ancestros eso es lo que tenemos eso es lo que llamamos nuestro sistema operativo más allá de eso hay muchísimas otras experiencias que no podemos acceder a ellas porque sencillamente no sabemos que están disponibles o están accesibles para nosotros porque lo que sea que tú quieras lo puedes conseguir ¿qué ocurre? hay que bajar lo que llamamos las barreras hay que transformar la forma como estamos percibiendo la realidad para poder abrir ventanas y puertas que nos permitan movernos más allá de lo que queremos porque como decía hace un ratito puede que yo quiera un carro pero es porque mi vecino compró un carro y yo también quiero uno porque lo veo lindo pero en verdad no es lo que quiero y que otras cosas hay disponibles para mí entonces yo pienso que la vida es amarilla pero resulta que tú la conoces amarilla, verde, rosada y yo no puedo ver la vida ni amarilla ni verde ni rosada porque no forma parte de mi programación pero cuando yo practico ejercicios cuando yo recibo información que me muestra cómo yo puedo abrir puertas y ventanas hacia la posibilidad infinita entonces yo empiezo a conocer un mundo diferente y entonces yo empiezo a sentirme mucho mejor no lo que queremos lo que queremos es un pendiente así de chiquito de lo que podemos ser saber y recibir de la vida definitivamente y de lo que podemos lograr y es lo que tú dices es que lamentablemente nosotros tenemos una mente una mente finita que solamente es capaz de ver hasta un nivel hasta un punto hay muchísimas cosas que nosotros desconocemos y que de repente tú te pones a ver lo que tú estás viviendo hoy en día yo gracias a Dios yo he conocido muchísimos países y si tú me preguntas hace 25 años de que yo iba a conocer todos estos países yo en mi mente mira ni sabía que yo iba a tener la capacidad de conocer todos estos países y si yo hubiese deseado mi vida en ese momento en base a lo que yo conocía en ese momento no estuviera experimentando las cosas que estoy experimentando en este momento entonces es definitivamente es muy importante mantener esa perspectiva abierta mantener esa mentalidad abierta y estar dispuestos a ver otras cosas y aprender otras cosas de manera que nosotros podamos tener un poco más esa claridad de que vaya un poquito más allá a lo que nosotros deseamos o lo que realmente fuimos programados a desear que es otra cosa que a veces esos deseos no son ni siquiera de nosotros mismos son deseos prestados que hemos visto de otras personas del vecino de mi mamá de mis abuelos o sea de todo el mundo esa parte es súper importante aquí Marvila nos pregunta y yo voy a medio contestar pero tú me puedes decir tú puedes corregirme aquí y dice ¿dónde puedo conseguir el mapa de ruta? yo creo que el mapa de ruta no lo consigues el mapa de ruta lo diseñas tú háblame un poco acerca de eso literal el mapa de ruta no es una receta que es lo que muchas personas están esperando las personas esperamos un paso a paso mueva porque no somos un carro o no somos un juguete que lo destornilla abre y hace tal cosa cada ser humano es único extraordinario increíble poderoso y maravilloso mi mapa de ruta no tiene nada que ver con el tuyo puede que coincidamos en algunas cosas pero no necesariamente lo que ayuda o contribuye a encontrar tu ruta es que te cuestiones a ti mismo claro hay mucho hay un proceso para llegar allá hay un proceso para poder tener esa claridad de hacia dónde me quiero mover porque al final hacia dónde me quiero mover cómo me quiero sentir cómo quiero vivir pero el precio para hacerlo es un precio altísimo porque en el precio se pierde mucho cuando pagas ese precio ¿qué se pierde? se pierden relaciones que ya no funcionan se pierden trabajos que ya no me gustan se pierden lugares que ya no me me inspiran tienes que dejar todo eso atrás para poderte abrir a algo diferente pero el esfuerzo o el movimiento de verdad vale la alegría de encontrarlo y es eso estamos esperando una receta o una pastilla que te pueda dar para llegar no es un proceso y el proceso es individual el viaje es individual para eso hay programas evidentemente que podemos encontrar en tu plataforma o en mis redes o con muchos coaches puedes encontrar los procesos pero al final el resultado solo lo puedes encontrar aquí adentro el camino es cortito de aquí aquí así es así es sabes que ahorita mencionaste algo que yo sé que le hizo el día a una de las personas que nos está escuchando porque normalmente decimos vale la pena vale la pena vale la pena y tú acabas de cambiar el vale la pena por vale la alegría ¿no? entonces yo sé que eso resonó ¿cómo? lo que pasa Alfredo es que yo practico muchísimo la impecabilidad de la palabra yo no digo poco a poco si te fijas yo hablo de paso a paso porque poco a poco es una energía de carencia de poquito a poquito yo hablo de paso a paso cuando tú dices paso a paso te imaginan en tu mente avanzar cuando dices vale la pena quiere decir que yo debo sufrir demasiado para alcanzar lo que quiero cuando yo digo vale la alegría yo me enfoco en lo que quiero encontrar al final lo que quiero lograr entonces yo trabajo muchísimo la impecabilidad de la palabra en lo que estoy trabajando para crear mi vida y de la gente que está entrenando sus mentes conmigo y eso es súper importante muchas personas normalmente no le toman valor a lo que es la palabra y las cosas que dicen y las cosas que se dicen a sí mismo también yo siempre he escuchado a las personas no es que a mí todo me sale mal si tú lo dices obviamente todas las cosas te van a salir mal no pero es que yo no soy capaz de hacer eso entonces yo siempre le digo lo que dice Henry Ford tanto como si piensas que eres capaz o no eres capaz tienes la razón en ambos casos entonces sí definitivamente estoy de acuerdo contigo pero eso me llamó muchísimo la atención de que cambiaste el vale la pena con vale la alegría a lo mejor muchas personas no lo notaron por eso me pareció interesante que tenía que acotar el por qué justamente es esa consistencia de las palabras pero aquí lo interesante de todo esto que tú estás hablando justamente en el mapa de rutas es eso que las personas realmente piensan que es una dieta de la semana 1 la semana 2 y la semana 3 o es un paso a paso y realmente somos personas totalmente individuales somos personas totalmente independientes somos personas maravillosas pensamos sentimos vivimos diferente obviamente nuestro mapa de ruta no puede ser igual al de los demás tampoco somos personas únicas y cuando empezamos a reconocer eso sí definitivamente hay muchísimas herramientas que nosotros nos podemos conectar como tú la acabas de mencionar nuestro programa la academia del progreso tu programa el libro lo que sea que nos inspire a nosotros a tomar acción y eso es lo que nos va a hacer a nosotros reflexionar y a darnos cuenta de que nosotros somos capaces de alcanzar cualquier cosa que nosotros nos propongamos luego de que tú ubicas esa parte más allá de lo que tú deseas entonces tú cierras allí tu programa con algo que es súper interesante que es esa parte que nosotros hemos estado hablando que existe la intención existe la acción y esto es como llevar ese plan masivo de cosas tomar esas acciones masivas que te van a llevar y que te van a impulsar a lograr todo eso que tú quieres es el plan maestro háblanos un poco más acerca del plan maestro mira el plan maestro para llegar a cualquier lugar es sobre todo hacer muchas acciones muchas acciones de manera coherente todos los días esto no es negociable porque se trata de tu vida se trata de tu felicidad se trata de tu de tu sensación de libertad se trata de sentirte bien entonces tu plan maestro debe incluir un compromiso contigo mismo de que te vas a amar si o si amarse señores no es negociable y no te estás amando cuando te dicen vamos al cine y tú no quieres ir pero vas para que el otro no se enoje o la otra no se enoje entonces en esas en pequeñas acciones no te amas no te amas cuando sabes que comerte un pedazo de dulce de chocolate te provoca náuseas pero como en ese momento tienes el antojo te lo comes aún sabiendo que te va a hacer daño me explico entonces hay muchas acciones diarias en las que no nos amamos entonces la invitación en el plan maestro es esta es a poder hacer acciones y ahí es donde van las avalanchas de los ejercicios que yo les paso en el libro para que practiquen diariamente tienen que practicarlos no todos todos los días pero de verdad que son tan sencillos que se hacen parte de ti y no te das cuenta cuando estás en una situación difícil y haces uso de una herramienta de manera automática la mente es una cosa maravillosa una vez conoces la información la guarda y se convierte en un recurso que solito va a aflorar en el momento que tú lo requieras así es y no hay que es importantísimo porque además cuando tú empiezas a ejecutar ese plan maestro que justamente es esa visión de ver de que la vida como dices tú no es algo a corto plazo o sea a corto plazo es esa satisfacción momentánea de la torta de chocolate a largo plazo es que no vas a conseguir quitarte a lo mejor esos kilos adicionales que te quieres quitar a corto plazo es comprarte ese reloj que no necesitas a largo plazo es darte cuenta que realmente necesitas ese dinero para lograr invertir en el negocio de tus sueños o comprar la casa de tus sueños entonces empezar a intercambiar todos esos todos esos objetivos de corto plazo por cuestiones que te den una satisfacción mayor a largo plazo y tú lo acabas de decir y como lo dice Anthony Robbins es tomar acciones masivas acciones masivas acciones masivas y todos los días porque realmente tu vida no se para un fin de semana o sea tú puedes parar toda tu vida un fin de semana pasando todo el fin de semana viendo series de Netflix ok ahí acabas de retrasar dos días de tu progreso de algo que no vas a poder recuperar esos dos días pudiste haber aprendido nuevas habilidades que pueden estarte moviendo hacia la vida de tus sueños y eso es lo que muchas personas realmente no comprenden una de las ventajas que tú y yo tenemos que estamos en el mundo de desarrollo personal es que estamos constantemente aprendiendo por eso a mi me encanta hacer estos programas porque yo aprendo de cada uno de ustedes aprendo de cada uno de los invitados que nosotros tenemos aprendo de cada uno de mis guías en la academia del progreso y para mi es un constante programa de crecimiento yo estoy constantemente en un programa de desarrollo personal y eso es lo que a mi me gusta y aquellas personas que realmente a lo mejor no están haciendo lo que nosotros estamos haciendo alimentarse de este tipo de programas de este tipo de podcast o del libro que tú acabas de escribir también o de tus programas o de cualquier cosa en las redes sociales que te puedan ayudar a alimentarte definitivamente te van a llevar a seguir tomando esas acciones masivas de las cuales estamos aquí hablando así que no olviden esa parte definitivamente otra cosa que les quería mencionar como ya saben recuerden que en academiaelprogreso.progreso.com academiaelprogreso.progreso.com tenemos unas clases magistrales que definitivamente te van a seguir ayudando y te van a seguir impulsando a conseguir esas cosas que tú tantas necesitas porque hoy te vamos a hablar un poco de lo que es la meditación te vamos a hablar de técnicas de liberación emocional te vamos a hablar de patrones de abundancia dentro de poco vamos a estar hablando de cómo conectarte con tu intuición y muchísimas otras clases magistrales que vamos a estar constantemente sacando para todos ustedes y recuerden que les prometí también que aquí Nino Oscar me acaba de mencionar que tenemos un recurso buenísimo para todos ustedes que lo van a poder conseguir en la plataforma exclusiva en la membresía exclusiva de nuestro programa Progresando Ando recuerden que solamente tienen que ir a progresandoando.progreso.com allí se van a poder inscribir si no te has inscrito y recuerden que nosotros por cada episodio les tenemos un recurso adicional para que puedan incluso profundizar aún más en los conocimientos que nosotros les estamos dando en todos estos programas ok así que ahí les vamos a tener como uno de los recursos que nos está dando aquí Nino Oscar muchísimas gracias Nino que es un kit de primeras auxilios de autoestima háblanos de ese kit de primeras auxilios Nino Oscar bueno un kit de primeras auxilios son acciones rápidas que puedes hacer cuando estás metido en trauma y grave porque fíjate puede que ocurra una situación muy importante ponle el nombre que quieras ahorita estoy viviendo una situación personal uno de mis mejores amigos de la universidad está enfermo y se lo acaban de llevar de urgencia al hospital y pues me llamaron para hablarme de los hijos que están muy nerviosos etc entonces las personas que estamos viviendo un trauma que estamos metidos en que los pensamientos empiezan a torturarnos que si se muere que si le pasa esto que si le pasa a lo otro si no encontramos cama si no hay medicamento y empiezan los ISIS el kit de primeros auxilios te va a contribuir a que puedas salir y romper con esas digamos situaciones en donde estás metido en la telenovela de tu mente al final te estás torturando de a gratis porque no importa tú no tienes injerencia directa en cómo se vaya a resolver en cómo no es trabajo nuestro lo que sí podemos influir en cómo vamos a recibir lo que sea que pase allá afuera y viviendo escenarios que realmente es posible que nunca se manifiesten y ahí es como me encanta siempre busqué la traducción de los if escenarios en inglés y tú lo dices los easy y si pasa esto y si pasa aquello y si pasa lo otro y muchísimas personas pierden el sueño y generan un estado de estrés y de ansiedad increíble solamente en escenarios en esos easy esos escenarios y si pasa esto y si entonces no pasa esto y si esta persona en todo eso que definitivamente terminan torturándose más de lo que realmente pueda pasar o de lo que pueda haber pasado y en muchísimos casos como dices tú es mejor echar un paso atrás esperar qué es lo que tienes que enfrentar y enfrentarlo de frente y ya y listo pero enfrenta solamente ese escenario real no enfrenta los otros 100 escenarios virtuales y mentales que tienes en tu telenovela de mental esa parte me parece súper interesante recuerden de que si este episodio tuvo un impacto positivo para ustedes cuando lo estén escuchando targuen a Ninoska en las redes sociales que le vamos a estar presentando y me targuen a mí a Progrego Oficial y nos hacen saber que este episodio fue interesante para ustedes ok Ninoska unas palabras que le quieras decir a nuestra audiencia antes de pedirnos mira con una sola frase amate deja las excusas las excusas son tiempo familia dinero ocupaciones responsabilidades todo eso son solo excusas así que amate deja las excusas y además de que piensa de que si te estás amando a ti mismo estás dando la mejor versión de ti obviamente te vas a presentar a tu familia de una mejor manera puedes llegar a obtener y a manifestar más tiempo más dinero y todas esas cosas en las cuales tú estás trabajando ok así que muchísimas gracias a todas las personas que se conectaron en live el día de hoy por Facebook gracias Ninoska y así hemos llegado al final de este interesante episodio de nuestro programa Progresando Ando te invitamos a visitar la página web de nuestro programa en la siguiente dirección progresandoando.progrebo.com donde encontrarás recursos gratuitos que hemos creado para ti para contribuir en tu crecimiento personal de igual manera te invitamos a compartir este episodio con todas aquellas personas que tú sientas que puedan beneficiarse con este mensaje transformador para que juntos a través del Poder del Uno podamos elevar a todos nuestros hermanos y hermanas hispanohablantes